Rueda Recuerdo que una vez, yo le entregué mi amor Con un ramo de ronda, le di mi corazón Decía que me quería, decía que me adoraba Mi cuenta no me di, que solo me engañaba Recuerdo que una mía, un día me enamoré De una linda chiquilla, ojos color de miel Decía que me quería, decía que me adoraba Mi cuenta no me di, que solo me engañaba Los recuerdos de un amor, con la música, con la música La música de barro, la mora aventura de el canto Y llegó, llegó, llegó papá Ese soy yo Un saludito muy especial para el certos talentos Y como baila, y tú como estás Que lindo es recordar, mis amores de ayer Pero esa soledad, hoy tiene otro querer Decía que me quería, decía que me adoraba Y ahora me encuentro solo, con tristeza y melala Que lindo es recordar, los amores de ayer Pero esta soledad, hoy tiene otro querer Decía que me quería, decía que me adoraba Mi cuenta no me di, que solo me engañaba Decía que me quería, decía que me adoraba Y ahora me encuentro solo, con tristeza y melala Y ya se va, y ya se va, y ya se va Y ya se va, y ya se va, y ya se va, y ya se va ¡Fabruza! Y ya se va, y ya se va, y ya se va, y ya se va